¡Hola a todos! Hoy os vamos a contar cómo se juega Pico Pico Extra Pico de Reiner Nizia. Pico Pico Extra Pico es una expansión de Pico Pico el gusanito y es necesario tenerlo para poder disfrutar de esta expansión. El objetivo del juego es ser el jugador que más gusanitos comen al restaurante de Don Pepe Pollo. Setup. Para comenzar a jugar coloca las raciones igual que en Pico Pico. Después coloca las raciones 11 y 13 a la izquierda de la 21. Acto seguido coloca a los especialistas en sus raciones correspondientes. El gusano en conserva en la número 11, la gallinita clueca en la 21, el cuervo en la 23, la comadreja en la 25 y el dado dorado en la 27. Para terminar coloca los 7 gusanitos fritos junto a las raciones. Turno del jugador. La partida se juega igual que en Pico Pico el gusanito y además se añaden las siguientes reglas. Las raciones 11 y 13 solo se pueden coger si se suman exactamente los valores marcados y no se pueden coger de la pila de otro jugador. Cada vez que un jugador aparte como mínimo un doble uno se lleva un gusanito frito sin importar cómo termine su turno. Los especialistas se consiguen cuando el jugador sume en los dados exactamente el mismo valor que la ración donde está situado el especialista. Se pueden coger de otros jugadores cuando se le coge una ración y los jugadores deben devolver su especialista a la parrilla cuando hacen un lanzamiento fallido. Cuando esto ocurre se devuelve siempre a la ración de menor valor. Hay dos excepciones, la gallinita clueca y el cuervo. Cada especialista tiene sus propias características. El cuervo no abandona nunca la parrilla de los gusanitos. Cuando un jugador consigue la ración donde está el cuervo, este se coloca en otra ración y el jugador coge inmediatamente un gusanito frito. La gallinita clueca protege la pila de raciones del jugador. Esta se coloca sobre la pila y si otro jugador consigue exactamente el valor de la ración visible, se lleva la gallina en lugar de la ración. Cuando el jugador hace un lanzamiento fallido, en lugar de devolver una ración, devuelve la gallina. Además, el jugador no puede perder tampoco sus gusanos fritos. El dado dorado se usa como dado extra. Tiene tres lados con gusanitos y tres lados con valor 1. El gusanito en conserva cuenta como un dado con gusano y vale 5 puntos. Si en los lanzamientos se han conseguido gusanos, no se puede usar. La comadreja puede tumbarse una vez por turno para repetir el lanzamiento de los dados. La partida termina cuando no quedan raciones visibles. Gana el jugador que tiene más gusanos contando las raciones y los gusanitos fritos. Y hasta aquí el vídeo explicando las novedades que trae extra Pico, una expansión indispensable de Pico Pico el gusanito. ¡Hasta luego!